Gracias a la sesión extraordinaria del subcomité de obras y proyectos de fecha 14 de septiembre del presente año. Procedo al pase de lista. Ingeniero Enrique de Aro. Presente. Contadora Mireia del Carmen. Presente. Contador Juan Carlos Moreno. Presente. Ingeniero Martín avisó previamente su imposibilidad para asistir. Arquitecta Claudia Ibon. Presente. Gracias. Ingeniero José de Jesús. Presente. Licenciado Juan Carlos Cachat. Presente. El licenciado Cristian Javier igual avisó previamente su imposibilidad para asistir. Regidor Gabriel Durán. Presente. Ingeniero Marco Loza. Presente. Roberto Guerrero. Presente. Dale Roberto. Presente. Contadora Lupita Razo. Presente. Gracias. Así mismo están con el carácter de invitados. El arquitecto José Guadalupe de la Contraloría Municipal. El ingeniero Alfredo Mayorga. Licenciado René Alejandro. El ingeniero Guillermo Federico. Y la contadora Marcela Patricia. Existe cuándo le va para sesionar. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por. Buenos días. Por estar aquí presentes en esta reunión extraordinaria. A continuación, una vez ya hecha la declaración del quórum, me permito solicitar o presentar los siguientes dos puntos. Uno, la solicitud y aprobación para la publicación directa de la obra rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la colonia Pileta, sección 4. Y como número, punto número 3, la licitación pública es la revisión y aprobación de la construcción de la cuarta etapa del colector sanitario por el interior. De una vez, avanzo en este punto. Lo que sí les pediría es disculpar este punto, ya que estamos proponiendo diferir el fallo de esta obra a nuevo aviso, por lo que le solicito la autorización de este punto. Adelante por mi parte. Aprobado, Enrique, aprobado. Gracias, aprobado también de mi parte. Gracias, y dentro del chat tenemos la aprobación de la consejera Claudia Ibert, así como del consejero Juan Carlos Cachón. Roberto Guerrero, aprobado. Ney, Roberto, aprobado. Marco Loza, aprobado. Gracias, también tenemos la aprobación del consejero José Jesús. Gracias. Queda aprobada la orden del día, director. Gracias. 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 Antes de pasar a la aprobación. Antes de pasar a la aprobación, está solicitando la palabra el consejero Juan Carlos Moreno, por favor. Gracias. 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 Sí, gracias. Pues, con respecto a lo que vimos en el momento, pues, de esta licitación, en el caso de declararse, es cierto, como lo anuncia, pues, la misma ley, ya se está en posibilidades de hacer una asignación directa y, bueno, ya expuso el punto del por qué es conveniente asignar de esta forma esta obra por parte del director. Bueno, ya nada más era cuidar la parte de sus, de las observaciones que cada una de las empresas tuvo y se está yendo, pues, por el criterio, precisamente, de que las empresas subsecuentes, las que estaban por encima, creo que de ella, tenían observaciones ya un poquito, vamos a decirlo, más delicadas y la que no obtuvo observaciones de ese tipo fue esta empresa. Y, sin embargo, bueno, lo que repetía en cada una de las empresas era esa vigencia del certificado de actubería, que también lo comentó el director, pues, es factible de obtenerse, o sea, no hay ningún problema por obtener ese certificado. En ese sentido, bueno, pues, están tomando la determinación de elegir esta empresa que, en el punto de vista de nosotros legal y técnico, pues, sí cumple esas condiciones, en el sentido, pues, de que se deberá hacer un dictamen, apoyar esta decisión con esas condiciones antes, como lo marca la ley. Ok. Es lo que pudiera comentar. Ok. Y si tenemos ese dictamen, este, Quique, o este, Memo. El dictamen de elaborado no se tiene, se tiene ahorita los fundamentos, que son los derivados de la sesión del viernes. Entonces, del viernes ahorita no tenemos el dictamen terminado. Sí, perdón, perdón. Sí, sí se tendría que, se tendría que tener antes de, obviamente, de asignar, de la firma del contrato. Gracias. Antes de la firma del contrato. Sí, es correcto. Tener el dictamen del por qué se está asignando a la empresa. Antes de la firma, bueno, para qué, pues, darle certeza de la legalidad en cuanto a la, a la decisión, ¿verdad? Es lo que marca ahí la, el proceso en la ley. Perfecto. Adelante, Tocayo. Sí, consejero Juan Carlos Cachal. Adelante, por favor. Sí, a ver, yo, yo tengo aquí una duda. Este, los otros, eh, que estamos descalificando por alguna razón también, que no me acuerdo. Este, no es igual de sencillo que también pongan, este, pues, algo que les falta y, y estemos en mejor precio que la que estamos, que la que quieren asignar aquí. O sea, de todas las que estaban, este es el mejor precio. No, contador, deje, si quiere, le pongo la presentación pasada para que se vean las causas de descalificación y vamos señalando en qué impacta. Todas las propuestas. Aquí nada más lo que no me queda claro es, si todos teníamos, si todos tienen descalificaciones, ¿por qué a uno sí le damos chance de que, de que traiga el papel que le falta y al otro no? No, esa es la única cosa que no me queda claro, pues. Y aparte, si, si no es el más barato, bueno, pues, si tenemos la opción de dársela a alguien que nos pueda traer adicionalmente un papel adicional que le estaba faltando, pues, ¿por qué no nos vamos con el, con uno que esté más barato que este? Sí. Le estoy proyectando la presentación pasada para que, dar una explicación al respecto. Sí, gracias. Gracias, Carlos. Todos los contratistas tienen la misma causal al respecto del certificado. Todos presentan la misma cotización con la misma tubera y el mismo certificado que no tiene vigencia. La segunda propuesta que es Rosales Gama, la tarjeta de precios unitarios para excavación tipo 3, no incluye el martillo. El martillo sí es muy importante y vital para hacer la excavación tipo 3 y también te afecta la parte económica. Es decir, si incluyen el martillo en sus análisis de precio, lo que pasaría es subir la propuesta. La otra propuesta es 10 ingenieros especialistas. No indica el indicador económico en el análisis de financiamiento. Y esto, ¿qué riesgo tiene? Tiene el riesgo para el caso de ajustes de costos, para el caso de diferimientos, de convenios modificatorios en tiempo. Aquí es donde pega este indicador económico. ¿Cuál es el indicador económico a tomar en cuenta? Aquí en el análisis de financiamiento se toma el indicador económico y se toma un porcentaje de lo que quiera ganar el contratista por financiar el inicio de la obra. Entonces, sí es importante y lo cual nos llevaría a otro riesgo. En cuanto a Inmobiliario de Dimar, no tiene ese tipo de observaciones técnicas económicas, financieras. Lo que pasa aquí es que si su tubo, el que nos propone, no tiene el certificado de hermeticidad. La propuesta en la sesión pasada, precisamente, de análisis fue esta, de quién pudiese ser solvente para la obra, para ejecutar la obra, es Inmobiliario de Dimar. Obviamente, tiene que cumplir la norma de hermeticidad, es obligatoria, no se puede pasar por alto. Entonces, sí tiene que cumplir, por eso está condicionada a su cumplimiento. Y su propuesta se debe de respetar de 2.792.000 pesos. No sé si tenga alguna duda al respecto. Aquí, por ejemplo, el segundo lugar, que se llama que Rosales Gama, si él trajera el rotomartillo ese que dicen, estaría cumpliendo también. Y si nos mantiene el precio, pues estaría más barato, ¿no? Efectivamente, estaría más barato, pero si incluye el martillo hidráulico en su análisis de precio, su precio incrementaría. Y es probable que suba incluso hasta después de Inmobiliario de Dimar. No, pero sí, eso sí bien lo entiendo, pero si le incluye, pero si le dices, oye, tú tienes un presupuesto de 2.714.000, incluye el martillo y me la das al mismo precio, porque ahorita podemos hacer eso, es lo que estoy entendiendo. Él va a decir que, me imagino, no sé, que puede decir que sí, y pues ya nos cerramos ahí una lanita, y si no vamos a arriesgar la obra, pues yo se la daría a alguien que me dé el mismo precio, más barato, y que incluya lo que no había incluido. Esa es mi pregunta. Si es posible hacer eso, sería complicado hacer modificaciones para el constructor y nosotros justificarlas en cuanto a su precio, es como, ah, te paso la tarjeta, corrígela y me la devuelves. Entonces, sería verse extraño. Entonces, es una propuesta que a lo mejor yo no vería pronto, digo, salvo su mejor opinión, pero sí es probable, digo, al final la asignación directa, bien fundada, motivada, se puede realizar. Ok, era todo, gracias. Gracias, no tenemos más comentarios dentro del chat. Ok, entonces someto a votación para otorgar la obra de rehabilitación de la red de distribución de agua potada en la colonia Piletas 4 para la empresa Dimar, inmobiliaria Dimar, SASB, con una propuesta económica de 2.792.861 pesos con 70 centavos. Oye, Robert, ¿qué tiempo traemos aquí para la elaboración de eso? ¿Qué tiempo traemos en esta obra, en esta rehabilitación? Aquí, contador, si recordamos, en la lámina viene que son recursos municipales de ramo 33. Aquí sí es importante, porque tenemos la obligación de terminar esta obra a diciembre. Entonces, sí sería importante el poder tomar la decisión el día de hoy para ya correr los demás procesos y su ejecución. Otro comentario es que ahorita la obra, su fecha de terminación es el 15 de diciembre. Entonces, estar difiriéndolas nos complicaría en cuanto al cierre administrativo. Y entonces, es la propuesta de hoy, la propuesta regular y política que de aquí del subcomité es empezar a ser sobrecerrados precisamente para evitar este tipo de, a lo mejor, dudas. Sin embargo, ahorita amerita la decisión por el recurso. Por mi parte, aprobado con las consideraciones del arquitecto Guadalupe de la Contraloría Municipal. Antes de contratarlo, presente la copia simple de certificado de emerticidad de la tubería. Gracias. Dentro del chat tenemos la aprobación del arquitecto Claudia Iber, pero de igual manera con las consideraciones del consejero Gabriel Durán. Tenemos también la aprobación del director. Del ingeniero Roberto Ney. Marte Roberto Guerrero, aprobado. Gracias. Marte Colosa, aprobado. Gracias. Y tenemos la abstención del consejero Juan Carlos Cachat. La aprobación del consejero José de Jesús. A favor con la elaboración del dictamen correspondiente. Igualmente yo, a favor, este, apruebo. Por favor, nada más con la, con lo, con igualmente con lo que dijo Gaby. Hay que, con el consejero Gabriel, hay que tener el dictamen. Eso es muy importante, Memo, Robert. Tener el dictamen antes, por favor, del, de la elaboración del, del contrato. Claro, claro que sí, contador. Y el día jueves, este, lo tenemos ya listo para, para tenerlo. Por si tomamos en cuenta sus comentarios. Gracias. ¿Cómo, cómo le podemos hacer ahí para, para que las cosas que quedan, que quedan pendientes de repente, este, los consejeros nos podamos sentir también, este, de alguna manera completos o satisfechos de que sí se llevó a cabo? Porque, porque muchas de las ocasiones no cerramos ese círculo, no nos, no nos enteramos nosotros que efectivamente ya está el, el, el documento elaborado. Quique. Este, si quieren lo manejamos a través de Ulises para que quede asentado, bueno, de hecho debe de quedar ahorita asentado en lo, en la lectura de. De acuerdo, sí, de acuerdo. Y que en su momento se les informe cuando se entrega este dictamen y que se ha revisado para que ya quede en el, por lo menos en el chat, este, que estén en el documento, ¿no? Sí, así es, por lo menos que, que estén los documentos completos y que no, no nos pase que después, ese, en alguna revisión o algo, pues, faltan documentos que no se realizaron, ¿no? Sí, muy bien. Es muy importante. Sí, de hecho, contador, este, muy rápido, o sea, este, de manera ordinaria ya de cajón, en todas las comisiones y comités notificamos lo que son los acuerdos a los que se llegan en las, en las reuniones correspondientes y se las notificamos tanto al director como a los subdirectores y al jefe o al gerente encargado del área correspondiente, ¿no? Y en ese sentido vamos dando el seguimiento a la mano con ellos. En este caso, bueno, así como lo mencionan, estaré, este, enviando a ustedes el dictamen solicitado. Por eso, por un lado. Por lo otro, este, licenciado Juan Carlos Casciada, aquí tengo registrada una abstención. No sé si sea por alguna situación ahí de algún interés particular o algún conocido que hubiese participado en esta licitación. No, más bien como, como que no me quedo otra vez a gusto, este, como que ya me hice bolas porque, pues, esta que la podemos asignar directo y asignamos la más cara, este, pudiendo a los otros ponerlos en el camino correcto, pues, que son más baratos. No, 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 no conozco a ninguno de los cuatro, pero yo prefiero mantener mi abstención. Es que sabe que, licenciado, ahí nada más comentarlo, o sea, el voto de entrada tiene que ser a favor o en contra, y la abstención únicamente cabe legalmente en el caso de algún, de algún, este, conflicto de interés. Pues, la pongo en contra. Correcto. Gracias. Gracias. Bueno, de nuestra parte es todo lo que tenemos en esta presentación. Si hay alguna duda o comentario, que dos órdenes, o bien, del contrario, andamos por terminado la reunión. Perfecto, Kike, muchas gracias. Gracias.